A ver, sí, ajá, dale mi corazón, no, esto es una belleza, Dios, no querían otra cervecita, no mi vida, yo lo que quiero que tú me vuelvas a recitar, yo lo que quiero que tú me vuelvas a recitar, yo lo que quiero que tú me vuelvas a recitar, yo soy bebedora, dale, recita, el poema lo escribí en mis 62 años, y el poema se llama No envejezco jamás, y ahorita tengo 99 años con 5 meses cumplidos el primero de agosto, dice, yo no he tenido tiempo de ver pasar mis años y decir envejezco, No he sentido la angustia de mirar los caminos de mi espacio facial, donde están mis palabras con sus huellas dormidas, donde están mis recuerdos de penas y alegrías, caminos, ofredas, de ayer, hoy y jamás, Yo no he tenido tiempo de mirar mis cabellos y saber si la luna prendió su claridad, o de mirar mis ojos para buscar el brillo de aquellas luces tibias que me hacen suspirar, Yo no he tenido tiempo para ver si mi boca es el aljibio oscuro de mazo rojo brocal, o saber de mis manos que en el amor caricia son la fuente escondida de ardiente manantial, Yo no he tenido tiempo para ver si mi cuerpo, imagen inmutable de un misterio ancestral, calor, nido, arrullo, volcán, neblina, brisa, o es el don apacible que no cansa jamás, Y no he tenido tiempo, porque mi vida intensa, con el don de mí misma en plenitud total, me sembró de caricias y de mimos y besos que me mantienen joven desde el grito inicial, Aquí estoy, como el viento, que recorre glorioso el espacio infinito con su azul claridad, mis deseos, mis sueños, mi voz, mis pensamientos, Acompañan mi cuerpo del principio al final, son ellos los que rigen la feliz armonía que me mantiene joven, no envejezco jamás. ¡Ay, qué belleza, Dios!